y vamos a preparar la mejor hamburguesa de camarón del mundo, así que acompáñenme amigos de este canal excelente día, las recetas se las estaré dejando en la cajita de comentarios a continuación vamos a cortar el camarón y ubicarlo en el procesador de alimentos, le vamos a dar alrededor de medio minuto y esto va a quedar así, inmediatamente agregaremos las especies para equilibrar la sazón del camarón, al momento de freír y degustar se sienta la combinación de sabores, nos podemos ayudar con la mano y así combinamos toda la carne, agregaremos a panadura para darle consistencia más cuerpo a esta masa, seguido de un huevo que nos permitirá ligar la carne, finalmente le agregaremos la maicena que aportará cremosidad y suavidad a la carne y para darle forma de hamburguesa, nos ayudaremos de la tapa de una tarrina donde ubicaremos la carne, compactaremos, apretaremos y retiramos y listo, las dejamos reposar en la nevera por un instante, ahora es el turno de sellar de lado y lado los aros de piña hemos caramelizado la cebolla perla, en un vídeo les enseñaré cómo se hace y freímos los tocinos arreglón seguido freímos los huevos y por último sacamos las hamburguesas de la refrigeradora y también las freímos montamos el queso cheddar para que se derrita y el jamón para que caliente cortamos y preparamos el aguacate en este momento ya tengo todos los elementos para montar mi hamburguesa y empezamos abriendo el pan, poniendo mayonesa, poniendo la lechuga la piña, el queso y el jamón, también tomate, le vamos a poner la cebolla, tocino el aguacate que es muy delicioso, ponemos salsa de tomate y repetimos mayonesa finalmente el huevo frito, cerramos el pan, le ponemos una banderilla y eso es todo no te olvides que todo lo que haces con amor sale muy bien suscríbete a mi canal, gracias